Dos delincuentes con varias detenciones se previa fueron esta vez imputados por su participación en el delito de robo en lugar no habitado. Procedimiento ejecutado por efectivos policiales de la tenencia de Chacao, quienes acudieron a un llamado que daba cuenta de la sustracción de un banco de baterías perteneciente a un recinto donde se ubica una antena de transmisión de telefonía celular, esto en el sector rural de Butamanga. Con la evidencia del registro de cámaras en la zona, es que se logró interceptar el vehículo donde se desplazaban los antisociales, recuperándose la especie en referencia. Personal de carabineros de la tenencia de Chacao fue alertado en el sector rural de Butamanga, de la comuna de Ancud, de un robo efectuándose a unas antenas que se encontraban ubicadas en el sector, ante lo cual el personal de carabineros concurre al lugar y gracias a la coordinación, en primera instancia, en este caso con la información que se está recepcionando, también el trabajo mancomunado por parte del personal de carabineros, en este caso con el fin de lograr la detención de estos antisociales, es que se logró la detención de estos individuos. Específicamente esta situación se generó a raíz de que con las cámaras que mantenía en este caso el sector donde se encontraba ubicada la antena, los individuos habían sustraído un banco de baterías, por lo cual en este caso al darse la fuga en un vehículo, el cual también fue captado por las cámaras, se logró en este caso divisar la ruta 5 Sur y a la altura del kilómetro 1102 de la ruta, se logró en este caso interceptar y en este caso deteniendo a los dos antisociales. Hay que ser presente y importante señalar también de que este trabajo mancomunado también logró sacar de circulación a dos individuos, los cuales tienen un amplio prontuario policial y evidentemente también en este caso recuperar las especies que fueron avaluadas en un millón doscientos mil pesos. Ambos imputados junto a los medios de prueba en el marco del procedimiento policial fueron puestos a disposición del Ministerio Público a través de la Fiscalía de esta comuna.